Y bien, a lo largo de estas semanas hemos venido escuchando una posible evaluación que será sometida a la Maxi por parte de la OEA y el Gobierno de la República. Este es un ente que ha venido a investigar actos de corrupción en el país. Hay muchas opiniones encontradas sobre el asunto, pero para ello se encuentra la opinión certera del abogado Raúl Pineda, quien ofrece un punto de vista para consideración de la sociedad civil. Hay que decir una diferencia de lo que son las personas físicas de las personas jurídicas. Las personas jurídicas con el código penal vigente no son sujetos de derecho penal. Es decir, se responde por actos humanos. En ese sentido, lo que puede haber hecho el presidente del Partido Nacional o el presidente del Partido Liberal no involucra a las personas jurídicas Partido Nacional y Partido Nacional Liberal, porque son ficciones jurídicas. En el nuevo Código Penal, sí, las personas jurídicas son sujetos activos, lo cual es un tema bastante polémico en el mundo del derecho. Yo creo que estos partidos históricos, que tienen más de dos millones de militantes, no tienen responsabilidad por lo que puedan hacer sus presidentes o sus tesoreros o sus gerentes de campaña. Y qué cómodo es irse contra una institución que no puede defenderse y dejarla sin su patrimonio y dejar prácticamente en impunidad a los que eventualmente, cuando se evacúe el juicio, sean los responsables de las acciones que está castigando el sistema judicial hondureño. Me parece que ahí, francamente, tanto el Ministerio Público como la Maxi cometieron un gravísimo error. Y en lo político no creo que sea saludable ir contra los bienes que cuestan millones a dos instituciones políticas históricas que, mal que bien, son las principales protagonistas de la democracia electoral que todavía no termina de nacer, pero que es lo que hemos tenido. Me parece que es una acción espectacular, pero muy mal planteada y que seguramente no va a prosperar en los tribunales. ¡Gracias!